Sí, ya se está programando, ¿no? Todas las actividades de fiestas patria empieza el 25 en Chiclín, 26 en Chicama y 27 pues en Sausal. ¿No? Se va a hacer, pues, invitar a todas las las bases, digamos, juntas vecinales, instituciones, por ejemplo, comedores municipales, instituciones deportivas, religiosas, instituciones educativas, todo, ¿no? Para poder, a menos que se abra bonito. Ya vimos que el comunicado nacional donde indica que toda actividad ya se tiene que continuar, ¿no? Ahí sin restricción. Claro. Ciertamente ya hemos podido observar a esa hora de la mañana la decoración de la plaza de armas de Chicama. Hemos podido apreciar las banderas que ya se están colocando. Sí, falta también arreglar la pérgola, ¿no? Colocarle, pues, este, lugares donde se van a vivir a las personas, todo, para que salga bonito esto, ¿no? Y es un día, a menos, este mes de unión, de patriotismo, para que todos, pues, nos involucremos para que las cosas salgan bien. Tras este comunicado, ¿ya está en el 100% que se va a poder realizar los cizamientos? Sí, ya, este, ayer justo en el noticiero salió de que se podía, que no iba a haber restricciones respecto a las actividades por fiestas patrias. Claro, entonces ya para conocer a la población nos comentó que el 25 sería en Chiquilín. Chiquilín. El día 26 en Sausal, el día 27 aquí en la localidad de Chicama. A una invitación a la población, ¿no? Que conozca, ciertamente, que se va a venir realizando por esas fiestas patrias el 27 de julio, aquí en el distrito de Chicama. Sí, son tres días, este, en diferentes centros poblados. Aún falta coordinar todavía con Luz del Sol, también porque tenemos que hablar con ellos y ver el día, si es posible que sea, pues, el día 24. Estamos todavía en coordinación respecto a ello. Bueno, entonces acá él le haga la invitación para el día 27. Sí, de todas maneras aquí tenemos que estar todos unidos. 24 Luz del Sol, 25 Chiquilín, 26 Chicama y 27 Sausal.